Muy buenas noches y bienvenidas al boletín informativo de Tuerca News. El pasado viernes la Policía Nacional, sin avisar y sin darnos tiempo de reacción, sabiendo además que el viernes no se emite este boletín, detuvo a uno de nuestros principales guionistas, involuntario quizá, el líder de manos limpias Miguel Bernat. Este programa no se va a quedar de brazos cruzados y ya se ha movilizado para hacer realidad esta bonita campaña. La verdad es que cuando me enteré de que habían detenido a Miguel Bernat pensé que era un día negro para la comedia. Yo no estoy bien porque esta gente ha significado mucho para nosotros y sí que perdí que a lo mejor ellos a mí aún me habían denunciado, pero eso no quita que yo sienta algo muy especial por ellos. Ellos han contribuido de muchísimas maneras a que este programa salga adelante y... Pues cómo nos va a sentar, cómo nos va a sentar, pues como un jarro de agua fría. De repente el flujo de noticias ha bajado mucho. Nosotros procurábamos maquetar la portada un poco con informaciones de manos limpias y ahora... Sin la gente y sin manos limpias Podemos no existiría, pero sobre todo sin manos limpias. Con estos focos empezó la tuerca y yo me hice famoso. Y fue entonces cuando manos limpias se fijó en mí. Si no fuera por ellos yo no estaría aquí ahora porque se han encargado desde enero de 2015 en ir poniendo unas querellas muy locas con una movida muy chunga sobre mí que eran mentiras, pero eso a ellos no les impedía llevarlas una otra vez al juzgado. Alguien que lo mismo denunciaba a Podemos que a los loonies pues lo único que está haciendo es hacer el bien, ¿no? Porque ¿quién no se parte la caja leyendo una querella de manos limpias? Esa gente contribuye mucho a la comedia. Ha contribuido durante toda su historia y ahora no pueden impedir que eso siga siendo así. Yo recuerdo que aquí llamaba Eduardo siempre muy contento por las mañanas y decía traca traca, tengo una querella nueva de manos limpias para sacar en portada. Y allá íbamos, ¿no? Luego cuando se archivaban a lo mejor tampoco era muy de sacarlas. Podemos se levantó a base de una campaña de crowdfunding que incluía aportaciones de ciudadanos anónimos. Y es así como vamos a acabar con esta campaña de descrédito contra Miguel Bernat. Yo me sumo a la campaña Je Suisse Manos Limpias por la libertad de Miguel Bernat y el resto de presos políticos. Porque si no se puede extorsionar en este país es que se han acabado todas las libertades. Por eso desde aquí yo me sumo a la campaña de apoyo Je Suisse Manos Limpias. Porque sin Manos Limpias no existiría All Right Diario. Nos sumamos a esta campaña Je Suisse Manos Limpias. No es justo que este señor no pueda inventarse todo lo que le dé la gana para denunciar a la peña que no le cae bien. Así que Je Suisse Manos Limpias. No dejemos que esta excelente persona acabe en la cárcel. Por favor. Hasta aquí todo lo que está en nuestra mano y todo lo que podemos hacer. Por el que consideramos es uno de los hombres que más ha contribuido a la comedia en las últimas décadas en nuestro país.